Y vamos a meternos ahora con Venezuela, con la información que hay a esta hora respecto de un régimen como el de Nicolás Maduro, que sigue recibiendo denuncias por parte de organismos internacionales de las Naciones Unidas, que ratificó todos los informes sobre violaciones a los derechos humanos. Pero mientras esto sucede, mientras la oposición sigue pidiendo libertad y democracia, Maduro se burla, se ríe, se divierte. Y para eso consiguió un bufón. Un bufón que lamentablemente hay que decirlo, es argentino. Un argentino que está hoy trabajando de entretener a Maduro y que se está enriqueciendo, o por lo menos está trabajando para lavarle la cara al régimen más oscuro que tiene hoy América Latina. Su nombre de fantasía es Michelo. Se trata de un tiktoker nacido en la provincia de Salta, del noroeste argentino, tiene 32 años. Se dedicaba a hacer tiktoks, sobre todo bailando, con un baile muy particular, como si fuera una especie de robot y disfrazado de robot. Nada que tuviera que ver con la política. Sin embargo, después se empezó a meter en política. Viajó a Venezuela y desde septiembre se dedica, insisto, a lavarle la cara al régimen. Tanto que Maduro lo invitó a su podcast y juntos protagonizaron este bochón. Hizo un tema de Venezuela no es, o sea, un video llegó a más de 10 millones, otro también 5, o sea, se estaba rompiendo el algoritmo y me bloquearon la cuenta por una canción, o sea, o sea, ¿qué norma la comunidad usaron para bloquearme por cantar, o sea, la canción bailando así? Esa canción es buenísima, vamos a cantarla. Venezuela no es como te dicen las redes, aquí hay mucha paz y un pueblo muy alegre. La, la, la. Bueno, y el paso. Estábamos dando... Y el paso, y el paso para ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ajá, vamos a ver. Vamos a bailar esto. Venezuela no es como te dicen las redes, aquí hay mucha paz y un pueblo muy alegre. Venezuela. O sea, por un baile y por una canción, me la bloquearon en la cuenta. Hizo un tema de Venezuela. Diego Omar Suárez es un hombre, tiene 32 años, denunciaba ahí que le habían cerrado la cuenta de TikTok por contenido que había publicado. Hoy se difunde su contenido principalmente a través de Instagram. Y repito, desde septiembre está en Venezuela, fue primero una especie de cumbre de influencers. Claro, el régimen después de haberse robado las elecciones y de empezar a ser señalado como nunca antes por las violaciones a los derechos humanos cometidos, empezó a necesitar apelar a todo tipo de estrategias para lavar su imagen. Entonces convocó a distintos influencers, influencers todos de poca monta, por supuesto, porque nadie que haya construido cierto prestigio en las redes sociales va a estar dispuesto a entregárselo a una dictadura asesina como la de Maduro. Pero personajes, insisto, menores lo vieron como una oportunidad y este joven, Michelo, lo está aprovechando sin dudas porque estuvo allí, ya se había encontrado con Maduro y con Diosdado Cabello, empezó a generar contenido, hizo una cosa increíble que es meterse meterse en el helicoide, meterse es una forma de decir, en un acto coordinado, por supuesto, con el régimen y con las fuerzas represivas del régimen, entró a distintas zonas del helicoide que están alejadas de donde se producen las torturas y donde están encerrados hoy opositores políticos y defensores de derechos humanos como, por ejemplo, Rocío San Miguel, que ni siquiera es una opositora, es sencillamente una defensora de derechos humanos, para mostrar al helicoide como un lugar maravilloso y fantástico que es prácticamente una especie de palacio de la alegría y donde no se produce ningún tipo de tortura y donde no hay nadie encerrado. Eso es lo que está haciendo este joven y esto es Maduro, con los cómplices que ha logrado y que logra aún hoy cooptar a partir de todos estos mecanismos. Bueno, seguramente la historia tendrá un lugar guardado para todos ellos.